como están amigos el tema hoy es proyección de un punto y ahora en adelante vamos a ver a empezar a ver proyecciones pero además de eso también vamos a ver otros temas de geometría descriptiva como construcción y visión de ángulos y muchos temas más en este tema proyección de un punto vemos que el punto es un componente un componente elemental de un cuerpo se localiza un punto en el espacio y lo damos en relación a otros puntos en relación a otro punto elegido arbitrariamente donde queramos y lo damos como un punto de referencia podemos decir que tenemos un punto y de ese punto van a salir tres ejes va a salir un eje dos ejes tres ejes les vamos a llamar x y y z y este es el punto de referencia cada uno de estos ejes son perpendiculares entre sí y se llaman ejes de coordenadas ejes de coordenadas y cada uno de esos ejes son perpendiculares porque si nosotros armamos el cubo nos podemos dar cuenta que cada uno de esos ejes es perpendicular al otro es como si veamos este este cubo este dado cada arista o cada eje es perpendicular al otro sobre ellos se establecen tres dimensiones que permiten determinar la posición de cualquier punto en el espacio por ejemplo podemos tener un punto acá otro acá o en y o podemos ubicarlo entre y y x o entre x y z y así sucesivamente para ver para complementar este vídeo este tema les recomiendo que vean el vídeo en este canal se llama el punto porque ahí ven la definición de punto podemos ver cómo se representan los conceptos primarios y las características del punto